Mis amigos, llegué, llegué a la playa de Pacífica, así que llame esta playa, nunca me he venido a bañar aquí, miren, pero hay muchas personas bañándose, miren, ahí están las olas del mar, y en la brisa que hay, bien bonita, lástima que no vine lista, preparada para meterme a bañarme, porque el gato solo anda a las carreras, me dijo, te doy 10 minutos para que vayas a grabar, y ahí está, miren, este sí es una playa donde se puede bañar uno, donde puede venirse a enterrar con la arena, caminar en la arena, y yo, este, y allá he venido con mi hija, por cuando estaba bien de mi pie a caminar por aquella montaña, he venido con ella, y este, pero como ahora no puedo caminar mucho, este, ya, ya, ya no me trae, pues, porque hay que caminar toda la montaña hasta allá, por allá, pero miren, allá andan toda la gente bañándose con sus tablas, que mejor para quitarse el estrés, que meterse al agua, eh, pero aquí si me puedo bañar cuando venga con mi hija, le voy a decir, pero el gato solo anda a las carreras, a las carreras, y así no, imposible, pues, así es que ahí les voy a dejar este pequeño videíto, para que vean que esto está bonito, la playa, que donde quiera hay, pues, para irse a bañar, ven, nomás que la gente agarra a comer afuera, midiéndose a venir a relajar aquí, eh, y traer comidita en la casa, saludable, o también hay un restaurante, ahí hay un restaurante también, eh, así es que ahí está, miren, andan los niños jugando arena con sus tablas, esa es la diversión que se hace aquí, los niños aprenden a andar en tablas, y miren, allá andan todos adentro del lago, yo puedo nadar, me podría meter al agua, pero esta, esta agua, este, no sé cómo estarán, de, de, si está profundo o qué, pero si yo nadaba, más joven, ahorita, pues, tengo tiempo de no meterme al agua, eh, pero miren, ahí está, ahí les dejo la, esta vista, para que, para que se animen, a venir, a divertirse, mis amigos, a la playa, no voy a sacar a las encueradas, porque no vaya a ser, eh, jeje, saluditos para todos, cuídense, la vida es linda, hay que valor, hay que valorarla, a la playa, a la playa, a la playa, a la playa, a la playa,